El Banco de México informó que puso en circulación una moneda de 20 pesos alusiva a los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, que como las demás monedas de esta denominación, es de curso legal, por lo que el público podrá utilizarla para cualquier tipo de pago. Conforme a lo establecido por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2019, la moneda que hoy entra en circulación presenta características novedosas en relación a las anteriores monedas emitidas de la misma denominación, destacando que la nueva moneda tiene menor diámetro y una forma diferente, además es más ligera. El Instituto Central refirió que la moneda está fabricada en su centro de cuproníquel y alpaca, mientras que el anillo de bronce aluminio.